Y que de mis brudas aquí otro review, otro análisis de lo que yo considero una joya oculta. Supongo que será oculta porque viene de esa época en la que el Steam todavía estaba despegando, era feo, verde y tenía muy pocos juegos. Es ahí la paradoja, ya que es uno de los pocos juegos que estaban disponibles en esa época. Me parece difícil que no se le dé el respeto que se merece. Para empezar, es un juego hecho por la compañía Outerlight. Una compañía de la cual su único historial son juegos solo de este tipo de género. Graciosamente, como trivia, como muchos otros juegos, The Ship en realidad es una modificación de Half-Life. The Ship, lanzado oficialmente en 2006, nos da la bienvenida a un juego macabro elaborado por el tan enigmático Sr. X. The Ship, en su estado natural, originalmente, venía con un pequeño modo historia como introducción, aparte de su modo principal, que es el multijuador. En el modo historia nos dan a saber que estamos en un barco en el cual está en marcha un juego de cazador y presa. Y se nos introduce personajes bastante peculiares que nos advierten que este juego va a seguir hasta el último hombre en pie y que el Mr. X explotará la nave para tapar lo ocurrido. Seguidamente nos ofrecen huir por 100.000 dólares, por lo cual empezamos a recorrer el dinero y conseguimos escapar. Por pura mala suerte, al parecer nos noquea un trozo de explosión y nos despertamos en un hospital. Pero de fondo, Mr. X nos introduce otra vez al juego macabro. Por muy carismático que podría haber sido un modo historia en un juego de este género, eso es todo lo que obtuvimos. Pero el fuerte de este juego siempre ha sido el multijuador. En el multijuador nos metemos de lleno en lo que es el juego macabro de Mr. X desde el primer momento de que entramos a un servidor. Aparecemos como un modelo de jugador aleatorio, ya sea hombre o mujer, y con nuestra respectiva ropa, también aleatoria. Nos dan un nombre con apellido falso con el que nos podemos comunicar en el chat si quisiéramos. Y a la misma vez, podemos hablar con nuestra identificación de Steam si quisiéramos confundir al enemigo. Ahora, aquí viene el encanto de este juego. El juego es totalmente abierto. Aunque estés cazando a tu presa, nadie te obliga a matarlo. Y tienes más que suficiente tiempo para planear cómo, cuándo y con qué lo vas a matar. Pudiendo hasta saltarte la ronda para planear un mejor golpe en la próxima. Ambientado en los 1920s, The Ship ofrece más de 10 barcos de crucero para explorar a nuestro antojo. Hasta con pasadizos y botines secretos. Las naves son de múltiples pisos. Cada piso con enfermería, tienda y habitaciones. Con NPCs interactuables, guardias y cámaras de vigilancia. Suena fácil matar a alguien, pero de ahí la naturaleza sandbox de este juego. Tienes que vigilar que ninguna autoridad te vea matar. Ya que si te ven, te mandan a la cárcel. La cárcel siendo totalmente explorable, con sus propios objetos interactuables y hasta navajas escondidas para que puedas matar dentro de ella. El juego es tan grandioso como suena. De ahí mi respeto hacia él. No tiene ninguna restricción, así que tiene mucho potencial para mucha jugada. Mientras cazas a tu presa y tienes que vigilar tus necesidades a los sims, teniendo higiene, hambre, sueño, confort, hasta ganas de socializar que te obliga a interactuar con NPCs o con otros jugadores. Si no te duchas apestas visiblemente con mosca, volando a tu alrededor, si no duermes te quedas dormido de pie, etc. El juego funciona desde la perspectiva del personaje, de tal manera que tienes que acercarte a alguien e interactuar con ellos para conocerlos. Al obtener sus nombres, sabrás si son la presa o no, aparte de que el juego te ayuda diciendo su última localidad conocida. Con más de 20 armas cuerpo a cuerpo y de fuego a tu disposición, tienes un montón de opciones para hacerte con el asesinato. Desde katanas y escopetas, hasta jeringas de veneno y carteras falsas que explotan. Los asesinatos te dan dinero dependiendo del arma con el que los has matado. El arma en sí teniendo un valor que puedes ver al cogerla, aparte de estrellas que indican el daño que hacen. El jugador también puede llevar dinero encima, que puede optar por meter en un cajero para asegurarlo, de lo contrario se le cae la cartera al morir, y otra persona la puede robar y hacerse con el dinero. El dinero se utiliza no solo como valor por el que medir quién es el número uno y quién va a ganar, sino que se utiliza también para comprar comida, ropa o hasta subornar a los guardias para que puedas asesinar delante de ellos. Las posibilidades no tienen fin. Este juego es único y hasta mágico. Es increíble lo ambicioso que es, y que no solo sueña, sino consigue todo lo que se propone. Es fascinante sabiendo que el juego es básicamente una modificación de Half-Life. Como tal, para mí, es un referente para juegos de este género, ya que todos los demás, ya sean secuelas u otros intentos del género, nunca consiguen superarlo. Y de hecho, acaban siendo pésimamente superficiales, comparado con lo abierto que es este juego. En este review, obligatoriamente tienen que entrar sus competidores, ya que de lo cortos que son, no merece la pena dedicarles un video entero. Por lo que vamos a hablar del hermano retrasado de este juego, que irónicamente se llama Remaster, The Ship Remaster. Este Remaster está hecho por otra compañía que se hizo con los derechos y que a mi parecer falla en no solo comprender lo que era el juego, sino que sobresale olímpicamente en lo que es su ineptitud con los videojuegos. Resumiendo, de lo que se supone que tendría que ser una copia uno a uno, porque tiene la referencia, tiene el juego original que copiar, lo tiene delante y aún así falla. Sabían lo que tenían que hacer, aún así la cagaron. Al principio ni siquiera las puertas se podían cerrar o abrir, algo tan básico como eso. Después, los ascensores no están programados, o sea, inutilizables, no existen, no están. El agua, inexistente, anulando por completo un mapa entero, Reifukumaru, un mapa que es mi favorito. Adicionalmente, ni los cristales se podían romper. Resumiendo, un Remaster absurdo que ni es una versión mejorada, ni es nada que haya pedido la gente, ni es nada que haya querido nadie. Después, nos encontramos con el juego original, entre comillas, de lo que es esta compañía, Mordoros Pursuits. Esta vez tenemos a Mr. X con una nave que viaja por el tiempo. Los mapas no son exactamente naves, sino esta vez más bien están centrados en parte de ella, como la biblioteca o el museo. El juego tiene un aire arcade muy bueno. Si el multijodor de Assassin's Creed fuera un 1, esto sería un 2. Así de simple. Es 100% mejor. Pero sabiendo de las raíces que viene, que es The Sheep, recorta mucho. Los personajes son siempre iguales, ni tampoco tienen nombre. Tienes 5 armas entre las que elegir y al matar se te aplica un multiplicador sobre el valor de tu arma, estos siendo tus puntos a acumular para ganar. El aspecto sandbox es inexistente, esta vez centrándote más en lo que es ocultarte a plena vista. No es inherentemente malo, ya que he llegado a gastar hasta 200 horas jugándolo, pero sí que parece que tiene un límite de disfrute del juego con lo que es el jugador medio. Ya que este juego se ha llegado a dar gratis por completo a todo el mundo en Steam en un dado momento, y aún así no goza de una base de jugadores y ni siquiera de fans. Como trivia, en lo que es la política entre los juegos me hace gracia, porque tiene mucho carisma y se puede llegar a pasar un buen rato. Pero a diferencia de otro juego que se vende a un euro en Steam, como Deming Grims, este, Murderous Pursuits, ha dejado de dar apoyo ya en forma de actualizaciones y lo que es más insultante, los servidores. Y menciono esto porque Deming Grims tiende a estar vacío también, pero aún así ofrece más de 30 servidores para que veáis lo que es la volatilidad entre la comunidad de jugadores. Seguido tenemos lo que llaman una secuela fantasma, que no es una secuela canónica, pero se sabe que toma prestada inspiración del juego principal. Pero vamos, que es un The Sheep, pero en un set de rodaje, con el mismo villano, Mr. X, como la voz omnipresente. El juego es Bloody Good Time, y tengo que decir que no está tan mal como el anterior, Murderous Pursuits, ya que también se centra en la rapidez del arcade, pero a diferencia del otro, no opta por recortar lo que es el alma, la esencia del juego. Y aún así, tienes necesidades que vigilar, mientras estás en un mapa mucho más pequeño, pero igual de rico y lleno de trampas, artilugios y armas de todo tipo, siendo libre para merodear el mapa y buscar la mejor opción para matar o recaudar puntos. Por lo demás, eso es todo lo que consta de este análisis, esta comparación de este género tan pequeño, tan específico. The Sheep siempre tendrá un hueco en la biblioteca de cualquiera que se haga llamar gamer respetable, ya que este juego no solo es historia, sino que es más que apto para el disfrute de unas partidas a hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!